Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a poner mi reacción al tráiler del F1-24 que acaba de salir. Ha salido el día 18 de abril. Queda menos para que salga ya el juego, apenas dos semanitas y media. Y dicho esto, vamos con la reacción del nuevo tráiler del F1-2024. ¡Y él toma el ganador! ¡Qué performance! ¡Qué gran sueño! ¡Un poquito Verstappen! ¡Ojo cómo se ve, eh! ¡Ojo! ¡Ojito Verstappen en la parrilla! ¡Buah, se ve increíble, eh! ¡What a dramatic start! ¡Can you believe it! ¡I feel like they're gonna bleed! ¡Ha ha! ¡YES! ¡Ojo! ¡Spawned out in my area! ¡Oh, he's lost it! ¡Pap out, guys! ¡That's it! ¡The pit lane is going to be alive now! ¡They're all in! ¡Pap out! Listo Nuevas celebraciones ¡Qué hermoso! Deja un like si te gusta este tipo de videos cortitos Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!